señores muy buenas tardes después de haber tenido unos detalles con el tanque de la gasolina de la moto decidí aprovechar pintarlo y pegarle una manita de gato tenía como 5 o 6 agujeritos por la parte más baja del tanque donde se le acumula todo el cochinero de la gasolina y bueno la recomendación de ahora en adelante cada seis o ocho meses métale arena agua y cualquier producto abrasivo jabón y pégale pero pues una buena tallada por dentro vuelvan a vaciar si tienen una catcher pues pégale ahí con la catcher para que se le salga todo el cochinero no lo dejen sin gasolina el tanque aunque sea échele 20 o 30 pesos porque eso es lo que conllevo al cochinero que se hizo ahorita ahí les van las imágenes de todo el proceso fui a soldarlo aquí como ven ya puedo lijarlo y pues me pegue una buena chinga haciéndolo lo dejé lo más prolijo posible ya parte de arriba parte de abajo soldado y por cuestiones del espíritu santo de que mejor dicho lo soldaron con el yo-yo-yin o no utilizaron suficiente flux o no sé cuál fue el problema tuvo más fugas de las que tenía antes de llevarlo a soldar lección aprendida no manden soldar tanques mejor cámbielos no vale la pena me gasté 200 pesos de la soldada que con muchísimo gusto voy a ir a reclamarles debido al mal trabajo me gasté la pintada el tiempo la gasolina de para trasladarme hasta el taller de soldadura perdí todo el día porque empecé desde la mañana y termine ahorita que son las 7 40 de la noche con el resultado de que tira más gasolina de antes y se desperdicio bastante por cuestiones de que no empezó a tirar en el momento llene casi todo el tanque y se supone que ya lo habían calado no lo calaron a lo visto me arruino la pintura y se hizo un cochinero repito lección aprendida no manden arreglar los tanques mejor compren algo de calidad no fue por ahorrar dinero fue por cuestión de que me gustaba el tanque y tiene sus años tiene su traía su óxido uno que otro golpecito y quería dejar esa estética no quería un tanque nuevo completamente liso y todo preciosamente perfecto pero pues al parecer no hubo colaboración del del espíritu santo de jehová de buda o no sé quién más si más por el momento ahí estuvo